Si como artista de género urbano tú no te diferencias, no tienes una propuesta clara que te diferencie del resto, entras en el mundo como uno más a luchar contra lo del océano rojo, océano azul, a luchar contra todos los peces que están en la misma situación que tú. Como no tengas algo diferente y hay muchos artistas que se chocan contra eso y no quieren o les cuesta mucho, tienen unas creencias limitantes muy bestias que no son capaces de traspasar. Ocurre que un artista lanza un tema, vamos a suponer que sí, que es un palo que es un éxito, pero después cuando la gente viene otra vez a su perfil lo único que tiene es eso y la gente se cansa y se aburre y ¿dónde está lo próximo? y ¿dónde está lo próximo? Entonces en una sociedad donde estamos preguntando por lo próximo constantemente y la vara se sigue moviendo, si tú como artista piensas que todo tiene que ser perfecto antes de que salga, pues dicen los americanos es mejor hacerlo que quede perfecto. Los artistas empezamos como emprendedores y si vamos creciendo nos acabamos convirtiendo en empresarios. De hecho hay muchos artistas internacionales que tienen sus propias empresas, bueno y no tan internacionales, que se han creado sus propias empresas para poder gestionar su carrera. Rosalía por ejemplo tiene Motomami SL y con eso gestiona todo para cubrirse las espaldas y tener un equipo detrás. Pero es que si no controlamos los aspectos más básicos de nuestro negocio como artistas podemos incurrir en unos problemas muy grandes, o sea la mínima protección de datos. Por ejemplo, si tú no tienes tu web adaptada a la legalidad conforme al reglamento de la Unión Europea de protección de datos te pueden caer unas multas de mínimo 1.500 euros. Saludos familia, yo soy el licenciado Alexi Omar Rodríguez, abogado de música y fundador de esta plataforma SIR Academy y hoy vamos a estar entrevistando a una abogada productora musical y artista. Así mismo como la escucha, tiene una foto tocando guitarras al estilo Stratocaster y haciendo música que son. Olvídate que definitivamente es una forma de diferenciarse en la industria de la música. En una industria particularmente dominada por hombres y en una industria que está dominada por gente con corbata, chaqueta y son bien serios así. Y nosotros somos diferentes aquí en esta comunidad porque creemos en una nueva industria de la música. La abogada que voy a estar entrevistando hoy lleva más de 14 años dedicándose profesionalmente al ejercicio de la abogacía y está colegiada en el Colegio de Abogados de Madrid. Es una persona que lleva muchísimo tiempo trabajando en todas estas áreas. Por lo tanto, vamos a escuchar cómo ella ha pasado de solamente ser abogada o solamente ser artista en algún momento de su vida y hoy por hoy encontrar esas dos pasiones y comenzar a ayudar a personas como tú a conseguir los resultados que están buscando. La gente que la contrata siempre está contenta. Hay un montón de screenshots, capturas de pantallas en distintos lugares hablando de cómo ella le explica a sus clientes, a los artistas, a los productores y a los empresarios de la música cómo es que funcionan sus derechos directamente desde España. Espe Palacio. ¿Cómo estás, Espe? Muy buenas, Alex y Mar. Muchísimas gracias por la súper presentación, hombre. Es que esa presentación, eso es lo que es. Eso es lo que aparece aquí. Y lo que es, lo que es. Son muchos años que ya al final se van acumulando y se van haciendo cosas, ¿no? Es así y muchas veces uno como que se le olvida el proceso completo por el cual hemos atravesado para llegar aquí. A veces las personas solamente ven el, ah, mira la abogada, ah, el contenido que ella está haciendo, pero no ven los años de estudio, los años de experiencia, las malas experiencias que has tenido probablemente, los cantazos, los golpes y como hoy por hoy pues todo eso son cicatrices que no es otra cosa que prueba de que tú has atravesado por este proceso antes y que por eso es que puedes ayudar a otras personas. Y hablando de eso, ¿nos podrías hablar un poquito para las personas que quisieran conocer más sobre Espe? ¿Quién es Espe? ¿Por qué música? Sabemos que eres artista y productora, pero ¿cómo llegas a ese punto? ¿Y por qué abogada de la industria de la música? Tiene un camino muy interesante este recorrido. Yo al final, yo estudié Derecho, entonces pues es mi primera base, siempre me ha gustado ayudar a las personas y Derecho es una de las maneras iniciales perfectas para ello. ¿Qué me pasa? Que he estado muy ligada a la música siempre, siempre he tenido grupos de música, he estado en la mayoría grupos y unos han funcionado mejor que otros, en unos nos han timado, como decías, que al final hemos tenido problemas, en Casa del Herrero, como decimos en España, cuchillo de palo. ¿Y cómo uní o cómo uné todo esto? Pues fue en la pandemia, realmente, porque yo llevaba un tiempo ya trabajando como abogada musical, pero no dedicada a otros artistas y la verdad es que en la pandemia sí que hizo un clic la cabeza y ahí fue cuando me puse a estudiar producción musical, porque dije, me gusta todavía más meterme en este ámbito. Y ahí fue cuando dejé toda mi vía judicial, por decirlo así, porque he estado, llevo, tengo más de 950 sentencias actualmente y he pasado ya por más de 3.000 casos, diría que más, de muchos ámbitos, no solo musical. Y esa unión fue lo que hizo que surgiera este mix que soy de abogada musical, artista, que ahora mismo estoy ligeramente parada, pero vuelvo de nuevo, y productora, porque es que me flipa, me encanta la música, entonces necesito abarcarla desde todos los puntos de vista. Oye, una de las cosas que yo me llamó muchísimo la atención de la manera en que tú creas contenido. Es que, o sea, creo que, y me pasó también con Jenny, que es una abogada de Colombia, que después las voy a conectar porque definitivamente tenemos unos principios, unos valores o una manera de ver el mundo particular que no todo el mundo comparte. Y a veces parecería ser algo tonto para algunas personas, pero la manera en que alguien se proyecta nos dice mucho de cuál es su visión de mundo, ¿verdad? Por ejemplo, estaba cuando, haciendo la introducción, que, ah, que ella no, en un mundo lleno de hombres y lleno de colbatas y toda esta cosa, tú presentas una propuesta bien refrescante, bien diferente, y me llamó mucho la atención los huris, me llamó mucho la atención la manera en que tú utilizas el color rosita o el rosado con amarillo, violeta, y eso es todo, tienes toda una marca, ¿verdad? Desarrollada alrededor de tu creación de contenido y bien entretenida. Como que no solamente es como, ah, que te proyectas de una manera que me encanta, sino es que también lo haces bien entretenido. O sea, no solamente es cómo se ve, sino la sustancia. O sea, ¿cómo tú llegas a ese estilo, viniendo de una carrera tanto adicional, como es la abogacía y las togas a los Harry Potter, como mencionas en una de tus páginas? ¿Cómo tú pasas de una cosa a otra? Porque he estado muchos años en ese punto. O sea, yo he sido la abogada que habla en abogado y que explico a los clientes que no se enteran. Entonces, fue cuando me di cuenta de para qué hablamos los abogados a los clientes, en este caso a los artistas, en modo abogado, si lo que queremos es que ellos entiendan las cosas y ellos solucionen. Yo he estado muchos años en el lado post, o sea, en el lado judicial, que al final es el poner la tirita. O sea, ahí curamos, no prevenimos. Ahí es donde me di cuenta de si podemos llegar al punto previo de vamos a prevenir, vamos a formar a los artistas para que no tengan que pasar por este proceso. Porque yo no sé allí, pero en España entrar a juicio es una lotería. Por muy claras que tengas las cosas, puede ser perfectamente que el juez o el proceso te dé la vuelta y pierdas algo que inicialmente estaba aparentemente ganado. Entonces, ese es el punto y yo hay una cosa, también lo que decías de la marca, que muchas gracias, abogo mucho por intentar mostrar a los artistas en cómo hay que hacer las cosas. Entonces, yo voy por delante. Si yo te estoy diciendo que tienes que tener una marca bien diferenciada, que tienes que tener unos colores, que tienes que ser visual y que tienes que tener una identidad muy clara, yo también lo tengo que hacer. Si no, está chocando algo ahí con mi ser. Oye, eso me llama la atención, el dar consejo a través de tu testimonio. O sea, la manera en que tú haces las cosas es tu prueba número uno de cómo tú entiendes que se deben hacer las cosas y tú no le vas a decir a un cliente, ah, tienes que hacer esto si tú no estás dispuesta a hacerlo y tú les estás demostrando a ellos. Verá, probablemente yo como abogada tengo más marca, tengo más posicionamiento, más diferenciación que tú, que eres el artista. Entonces, cómo tú pretendes tener resultados que yo como abogada estoy superando los resultados que tú tienes y tú no quieres cambiar la manera de ver el mundo y estás estancado o estancada en esa caja. No sé si te ha pasado que hay artistas que tú le dices lo que hay que hacer, ¿verdad? O sea, vienen a un de ti porque tienen un problema. Ah, no, es que yo no logro diferenciación, bla, bla. Y tú entras a su página y te dices, bueno, pero es que tú no tienes ni esto, ni esto, ni esto. Yo parezco más artista que tú y este es tu trabajo a tiempo completo, este es tu sueño. ¿Te ha pasado eso que has tenido que decirle, mira, si yo lo estoy haciendo, tú no tienes excusa? Mil veces. O sea, es lo que nos ocurre siempre. O sea, hay mucha gente que se deja ayudar y esos son los artistas que por lo general van avanzando y van consiguiendo resultados. Y hay mucho artista que entra en la vorágine de todos que hacen lo mismo realmente y se piensan que con hacer A, B y C ya lo van a tener solucionado y que no necesitan diferenciarse. Y al final nosotros como abogados o como artistas, si es que da igual, como abogados o haces una propuesta diferente o eres uno más con tu toga, tu corbata y tu traje. Y en los artistas exactamente igual. Si vamos a poner el género ahora mismo más mainstream, si como artista de género urbano tú no te diferencias, no tienes una propuesta clara que te diferencia del resto, entras en el mundo como uno más a luchar contra, pues lo del océano rojo, océano azul, ¿no? A luchar contra todos los peces que están en la misma situación que tú. Como no tengas algo diferente, y hay muchos artistas que se chocan contra eso y no quieren o les cuesta mucho, tienen unas creencias limitantes muy bestias que no son capaces de traspasar. Ese elemento de la diferenciación. Parece que, me imagino yo a un artista diciendo ay Dios mío, siempre me siguen diciendo la diferenciación, que me tengo que, pero es que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Pero espé, papi, yo tengo el tema más duro, este es el que viene por ahí, por lo menos acá en Estados Unidos y Puerto Rico, esa es la, muchas ocasiones, ¿verdad? Ese es el acercamiento que puede tener un artista, que él apuesta todo a ese tema, o a ese primer tema, como que él voy a sacar mi primer tema y este tema va a ser, me va a cambiar la vida. Y probablemente lanzan el tema y el 99% de las ocasiones, según estudios de Chartmetric, no va a pasar absolutamente nada. Lo van a escuchar ellos y sus papás y entonces se van a frustrar, se van a quitar y es como, hay una gráfica de unos fenómenos psicológicos de cuando tú eres bien ignorante, y me refiero que ignoras sobre un tema, no tienes conocimiento sobre un tema, aprende un poquitito y tu nivel de confidence o de seguridad propia está bien arriba. Y una vez que tienes un poquito de experiencia, baja drásticamente y ahí es donde muchos mueren. Es lo que Seth Godin habla de dip, como que mueren ahí y ahora tienes que empezar a aprender realmente. ¿Te ha pasado eso con algunos artistas que llegaban de ti bien emocionados, bien ilusionados, con estas propuestas que van a cambiar el mundo y de momento los ves meses más tarde, un año más tarde, sus carreras como, porque no empezaron de la forma correcta, terminan saliéndose? ¿O qué historias has escuchado de eso? Estoy aburrida de escucharlo. El problema, y por eso cree el Palacio de los Artistas, porque advertí ese problema. O sea, hay muchos artistas que sí, se quieren formar en determinadas cosas, pero, bueno, tenemos el ejemplo en las estadísticas de Spotify, ¿no? Si hay más de 9, o sea, de 9 millones, 5,6 millones, ni siquiera han subido 10 temas, que vale, que algunos estarán empezando, pero el resto, si ni siquiera han llegado a subir 10 temas a Spotify, es porque se han desinflado en algún momento del proceso. Y eso es lo que ocurre y el problema es que luego viene gente muy enfadada y están enfadados con el mundo simplemente porque daban por hecho que era su mejor canción y no son conscientes de que tu primera canción es que, entre otras cosas, no tienes ni perfiles de Spotify. O sea, no vas a poder hacer nada con esa canción por mucho bombo que le des. O sea, puedes mejorar todo lo posible, pero lo que tienes es que construir tu base para seguir creciendo. Con una sola canción es muy raro que triunfes. Hay artistas de un solo hit, pero es muy raro. Y no es sostenible en muchas ocasiones. Entonces, pasa que ocurre que un artista lanza un tema, vamos a suponer que sí, que es un palo, que es un éxito, pero después cuando la gente viene otra vez a su perfil, lo único que tiene es eso y la gente se cansa y se aburre y ¿dónde está lo próximo? ¿y dónde está lo próximo? Entonces, en una sociedad donde estamos preguntando por lo próximo constantemente y la vara se sigue moviendo, si tú como artista piensas que todo tiene que ser perfecto antes de que salga, pues, dicen los americanos, done is better than perfect, haz lo mejor, que es mejor hacerlo, que quede perfecto. Por esa línea, a ti como abogada, antes de entrar a mejores prácticas de errores comunes de artistas o personas en la industria, me gusta siempre conocer tu historia y a la gente que nos está viendo o escuchando, literalmente, Espi y yo nos escribimos por Instagram, decidimos conectarnos y ahora es que estamos teniendo nuestra primera conversación de más de dos minutos. ¿A ti te pasó eso alguna vez? donde tú decías yo quiero ayudar a los artistas, ¿verdad? Ya tú tienes 237 piezas de contenido en Instagram solamente de las que están ahí porque muchas veces un archivo y todo sin contar las historias, etcétera. Ni las he contado. Ni las has contado. 237 publicaciones. ¿Te pasó? ¿Te ocurrió que tú tuviste miedo al principio de comenzar a crear contenido por el que dirán porque a lo mejor no tenías una estrategia o no tenías la experiencia y si sí o si no, ¿cómo trabajaste con eso para mantenerte y hoy por hoy tener más de 5.000 personas que te siguen en las plataformas? Pues mira, es muy simple. Yo miedo no he tenido en ese sentido porque tenía muy claro cuando, como te he comentado, hice el cambio y lo hice con mucho aplomo y mucho sentido, ¿no? Pero, lo que hice fue lanzar en PC. Si tú te vas a mis primeras publicaciones no tienen nada que ver con estas últimas. O sea, la edición, el lugar, al final, se va mejorando. Pero es lo mismo que hablamos. O sea, lanza mejor hecho que perfecto. Mis primeras publicaciones son un desastre. Pero bueno, ahí están y estaban ayudando gente. Poco a poco se siguen mejorando. Ahí están. Poco a poco se van mejorando y yo lo que hago es intentar rodearme de gente que me ayuda formarme todo lo posible para a partir de ahí empieza a haber un pequeño cambio y un poquito después empiezo ya con la edición un poco más profesional, ¿no? Pero es eso. Lo que tienes que hacer es ir mejorando pero tienes que empezar muchas veces a cualquier persona, a los artistas, les bloquea el ay, es que no es perfecto, no está perfecto, nos falta algo. tira, empieza, ya lo mejorarás. Si no lo lanzas y no lo mides posteriormente no vas a saber si ha ido bien o malo y eso es lo que yo hago, lo que hablábamos antes. Yo pruebo, hago la prueba primero y luego en base a mis experiencias te puedo ayudar. Excelente. ¿Qué errores comunes además de la perfección que acabas de mencionar como uno de los errores comunes que aguanta, atrapa o hace bien difícil que los artistas se mueven hacia adelante? ¿Qué otros quizás dos errores comunes has visto que los artistas están cometiendo o los productores o tus clientes? El primer error común que veo es que se piensan que ya solo me voy a la parte legal, se piensan que ya solo con producir a los productores o artistas. Yo produzco mi propia música eso significa que yo estoy protegido. Ahí tenemos un error de base muy grande. Necesitas registrarte, necesitas, si quieres cobrar royalties necesitas registrarte en otras entidades de gestión y no se conocen. Entonces, para mí la parte legal me voy a ese en concreto porque me pasa mucho que me vienen pero para mí la parte legal es que la tenemos tan perdida y tan desconocida en la industria musical que ese es el problema. O sea, las discográficas se han tirado muchos años también haciendo porque los artistas no se enteraran demasiado porque les interesaba. Ahora con la democratización de la música la cosa ha cambiado pero como no no se forman cada vez somos más los que ayudamos estás tú, es tú y yo hay muchos otros ya que empiezan a salir y que vamos ayudando a esos artistas a formarse pero ahora mismo el problema es el desconocimiento tan grande que hay de la legalidad que al final es lo que rodea todo. y luego también me pasa mucho en una parte que es económica en fiscal en España que se piensan que no pasa nada por cobrar X cosas en B en negro porque bueno si no llegas a cierto límite pues no te pasa nada con Hacienda y eso es un error que te puede llevar a unas multas brutales. Así que me estás diciendo en pocas palabras que los artistas y los creadores de música para propósitos de la ley son empresarios son empresas y como empresas tienen que cumplir con elementos legales elementos fiscales y si no se organizan como igual pasaría con una persona que va a abrir una repostería una panadería una tienda online para venta de productos tiene si ellos no se organizan como esas personas pueden tener consecuencias legales graves y que pueden salir de mucho dinero ¿correcto? Los artistas empezamos como emprendedores y si vamos creciendo nos acabamos convirtiendo en empresarios de hecho hay muchos artistas internacionales que tienen sus propias empresas bueno y no tan internacionales que se han creado sus propias empresas para poder gestionar su carrera Rosalía por ejemplo tiene Motomami SL y con eso gestiona todo para cubrirse las espaldas y tener un equipo detrás pero es que si no controlamos los aspectos más básicos de nuestro negocio como artistas podemos incurrir en unos problemas muy grandes o sea la mínima protección de datos por ejemplo si tú no tienes tu web adaptada a la legalidad conforme al reglamento de la Unión Europea de protección de datos te pueden caer unas multas de mínimo 1500 euros entonces no somos conscientes de las implicaciones que puede tener esto si no nos lo tomamos en serio desde un primer momento oye y te ha ocurrido de casualidad que precisamente porque las personas no están conscientes de eso ¿verdad? no valoran el tema legal como quizás lo deberían valorar y que esa es una de las diferencias principales de un cliente que valora y trabaja con un abogado de la mano o una abogada versus una persona que piensa que oye te voy a llamar contéstame esta preguntita rapidito porque esto es rapidito y esa es la diferencia que alguien ya tiene la experiencia de haber lanzado música darse cuenta que esto no es una carrera a corta distancia que esto es un maratón que ellos son emprendedores como mínimo que tienen que organizarse y eso es lo que muchas veces hace un buen cliente versus un mal cliente para nosotros quizás es la etapa en la que se encuentra sí me entiendo que a ti te pasa lo mismo estamos aburridos de ver mensajitos en Instagram y redes sociales de ay es súper rápido contéstame esto es que no entiendo esta parte de derechos que me están pidiendo por ejemplo o bueno tengo mil ejemplos al respecto pero sí es eso la gente se piensa que no lo necesita y que por eso digo que me fui a la parte de formar y de prevenir antes que solucionar problemas pero es verdad que hay que concienciar mucho yo por eso subo mucho contenido a redes sociales para intentar enseñar que que sí que la industria puede ser transparente pero que hay que conocer y entender todo lo que rodea esa industria para poder tomar conciencia de oye vale es en serio venga pues me tengo que formar y tengo que aprender sobre otras cosas no solo de hacer música algunos casos de estudios que hayas visto de clientes que llegan a donde ti en una etapa y un tiempo después de momento te dices wow que brutal que orgullo que felicidad me da ver como te has transformado y como le has ayudado en ese proceso sí o sea he tenido he tenido he tenido un poco de varios tipos uno que al principio ha sido no te necesito y luego más más adelante vuelve porque ha tenido algún problema cuéntanos ese cuéntanos ese antes de ir a las historias lindas a la Cinderella quiero escuchar ese porque entrevistamos a Jenny de una abogada de Colombia que ahora va a estar en España y me dijo precisamente ese tipo de historia porque creo que en la industria hay como dos o tres historias que se repiten una y otra vez y la gente piensa que solamente en un país o en otro quiero escuchar esa historia primero antes de ir a la Cinderella no tenemos yo creo que está en absolutamente todo el mundo que tenemos los mismos efectivamente los mismos problemas a lo mejor tenemos alguna diferencia de copyright frente a derechos de autor pero la base del problema es la misma he tenido varios no solo uno de gente que no te necesito vale yo no me quiero formar esto no es para mí solo busco a alguien a lo mejor que me lo haga y luego se ha encontrado con que no le han llegado a robar la canción pero han empezado con problemas de cohesión a la hora de hacer una colaboración y se ha encontrado con que alguien ha registrado al nombre de la otra persona todo ¿por qué? porque no han prevenido no han hecho un contrato no han hecho una explicit entonces ese es el típico que he tenido varios oye ese ese ejemplo también lo comparto ese es el ejemplo vamos a tener que hacerle como un un cuentito como lo del lobo con la oveja vamos a tener que hacer un cuentito entre entre todos nosotros porque es que ya esto lo hemos visto demasiado persona que viene y dice no porque yo no necesito eso porque él es mi amigo porque bla 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 nosotros acordamos nosotros quedamos eh boom lanzan la canción mínimo lo lanzan por la distribuidora de la otra persona no hay no hay documento quizás hay el mejor de los casos hay crédito te ponen ahí como ok tú estás ahí pero es el mejor de los casos pero no hay dinero no hay nada el peor de los casos es salió la canción tú no te enteraste un día alguien te dice y esto ocurre una y otra y otra vez particularmente en una industria que se suben más de 100.000 canciones diarias o sea la probabilidad de que a ti te van a pasar por la piedra por el peñón de Gibraltar como es nosotros no sé si se ha dicho en Puerto Rico lo heredamos de España no sé porque yo nunca he ido al peñón pero lo tenemos es que es alta pero me gusta me lo voy a coger me gusta ¿verdad? eso está bueno pues estos son errores comunes que no importa desde donde tú estés desde España desde Colombia de Puerto Rico Estados Unidos te van a te va a pasar la probabilidad que te va a pasar es bien alta ahora una historia bonita porque no queremos que te me frustre artista productor empresario musical que nos estás viendo te vamos a contar una historia bonita antes de pasar al tema que mucha gente quiere que el cuáles son las diferencias entre el sistema en Estados Unidos y el sistema en España en qué cosas se encuentran y temas de regalías derechos de autor vamos a hacer un poquito de derecho comparado aquí para los nerds de aspectos legales pero antes de eso queremos escuchar una historia bonita para que la gente se nos inspire historias bonitas hay muchas es muy guay el estar el estar trabajando con artistas que están empezando sobre todo porque ya solo la ilusión con la que van y que ves que simplemente es que de verdad artista ya me voy a ti artista simplemente con hacer las cuatro cosas bien y ordenadas y no fallar ser constante puedes conseguir grandes resultados entonces el el llevar una guía de ciertos pasos te va a ayudar mucho y esto ha pasado ha pasado con varios de mis artistas que realmente tanto la parte legal que están mucho más tranquilos como los artistas que tengo yo en palacio que están iniciando sus carreras y la ilusión con la que sacan la primera canción ahora mismo estoy están sacando unos cuantos de la primera edición y yo me siento o sea me siento parte yo lo que quiero al final es hacer mi obsesión es muy clara que es hacer que la industria musical sea transparente y lo hago de esta manera o sea podía haber hecho una discográfica pero al final funcionó como una discográfica mi equipo y yo funcionamos como una discográfica pero todo para el artista y el ver como el artista va creciendo va entendiendo y sobre todo va va sabiendo hacer las cosas buscando sus estrategias de marketing sus estrategias de lanzamientos es maravilloso y lo ves luego de cara de cara afuera y ves sus perfiles de Instagram también y dices que guay que orgullo es como la madre pollito que coge a sus pollitos eso es bien lindo cuando uno está ayudando a un artista y ve su desempeño y su desarrollo por más que tú hagas el trabajo de decirles mira esto es lo que funciona esta es la fórmula esto es lo que hemos visto una y otra vez usualmente nosotros los educadores ¿verdad? damos un 80% del trabajo el 20% del trabajo le corresponde al artista que es lo que va a dar los resultados ¿verdad? conforme al principio de Pareto entonces el artista el productor el empresario simplemente tiene que ejecutar entonces de lo que yo estoy viendo mi experiencia y por lo que escucho también de la tuya realmente la industria la música y el éxito y cada cual mide el éxito como quiera medirlo pero el éxito alcanzar ese objetivo medible concreto este es nuestro objetivo ¿verdad? tiene que ver con organización no es mucho más ya existen fórmulas que una y otra vez se replican y probablemente cuando tú ves a tus artistas que se organizan que aplican que hacen lo que tú les dices ven los resultados y pues pueden seguir creciendo entonces eso es desde el punto de vista de nosotros como educadores ayudando a los artistas y a los productores y a nuestros estudiantes o los miembros de nuestra comunidad a conseguir resultados que son reales que son medibles tiene que ver con la organización y hablando de organización una de las cosas donde la mayor cantidad de personas falla y es por desconocimiento y por eso que estamos haciendo esto para aportar no solamente señalar el error o el problema sino dar una solución es el tema legal particularmente en una industria musical cada vez más global donde los artistas se mueven de país en país y el tema de los derechos de autor en muchas ocasiones o el copyright una vez que suba a internet ¿qué ocurre con eso? ¿me van a robar la canción? ¿la subí en Instagram? ¿qué puede pasar? así que creo que en los próximos minutos podemos hacer entonces digamos una base de conceptos claves que deben conocer los artistas particularmente quienes estén moviéndose entre Estados Unidos y España y que conozcan las diferencias de cómo es que funciona esto para empezar yo te voy a decir más o menos lo que está en Estados Unidos y tú me confirmas cómo es la cosa en España para entonces ir llevando la conversación la industria de la música comienza con una cosa que se llama la composición musical y esa composición musical no es otra cosa que una receta de música ritmo armonía y en ocasiones también tiene letra esa composición musical tiene una protección que es distinta y separada de cuando alguien va a un lugar o donde sea y graba esa composición en un formato audible un fonograma grabación de sonido o master esa distinción de composición con su propia protección y grabación con su propia protección separadas entre sí también funciona así en España sí de hecho añadimos una tercera que es la interpretación el tema de la interpretación también conlleva otros derechos que se pueden recopilar perfecto entonces tenemos el derecho sobre la composición el derecho sobre la grabación y hay derechos sobre la interpretación que aparece en una grabación ¿correcto? sí efectivamente entonces a esa protección en Estados Unidos que se enfoca en la composición y en la grabación el concepto de la interpretación no es no es algo que acá hay una organización que brea con una cosita ahí pero no no es la de Sound Exchange y podemos hablar de eso después pero desde el punto y eso es por el momento porque hay legislación están peleando en congreso para que se parezca más al derecho global respecto a la interpretación y la pregunta es ese derecho en Estados Unidos se le llama copyright que es distinto y separado al derecho moral de autor porque en Estados Unidos el sistema de copyright como funciona es que Estados Unidos aunque es un país consiste de 50 estados territorios y colonias como Puerto Rico y entonces en ese sistema lo que ocurre es que la ley federal es lo que aplica a todo y hay unas leyes estatales que solamente aplican a cada uno de los estados y como funciona es que el copyright aplica a todo no existe hoy por hoy un derecho moral de como funciona en otros países de tradición civilista como España siendo una de las de las mamás del derecho civilista y digamos que ese concepto del derecho moral no es tan poderoso o realmente en la música no aplica tanto como quizás aplicaría en otros países es el copyright como funciona en España el problema que tenemos aquí es que el concepto del copyright se está internacionalizando y se está extendiendo a todo a todo el mundo realmente porque claro nos estamos globalizando a unos niveles espectaculares y por ejemplo el concepto del ghost producer o ghost writer realmente en España no tiene sentido porque ese derecho moral siempre va a estar el derecho moral es por ejemplo el derecho de cita tú siempre una obra va a ser tuya una canción va a ser tuya con independencia de que tú cedas los derechos de patrimoniales que se llaman el tema de la pasta tú puedes ceder todo eso pero siempre vas a tener un derecho moral tuyo cosa que fuera no entonces el tema de los de los fantasmas tiene ciertas fricciones que todavía no se ha solucionado en España más allá de eso realmente nos parecemos bastante o sea el punto el punto diferencial es ese es el punto de los derechos de los derechos de autor y de los derechos de interpretación que se nos quedan muy cojos cuando traspasamos fronteras eso está excelente la composición en este caso un productor desde España si está haciendo las cosas bajo las leyes de España y aclarando yo sé que España tiene distintas o sea es un país gigante enorme y tiene distintas regiones me estabas hablando de que estabas en Asturias o sea hay distintos lugares pero el derecho español aplica a toda a toda España entonces significa que si yo soy un productor de España el tema del derecho moral es irrenunciable correcto si tal cual incluso extiendo más al final nos regimos por la Unión Europea y casi todos los países de la Unión Europea me pongo un pelín legal aunque odio ponerme técnica han transpuesto las directivas europeas o sea Europa legisla sobre todos sus países y luego cada país tiene que adoptar la ley que ha hecho la directiva que ha hecho la Unión Europea y adaptarla a su país ¿qué ocurre? que muchas veces vamos con retraso España somos expertos en ir con retraso en este tipo de gestiones pero Europa se pone mucho en las pilas con eso para intentar unificar y es lo que tendríamos que hacer todos al final trabajamos de unos países a otros indistintamente y o nos ponemos de acuerdo con todas las leyes globalmente o esto es un lío excelente entonces esto es bien importante porque por ejemplo si usted está haciendo un contrato de work for hire por decir algo un trabajo por encargo que es un contrato mediante el cual el creador de la obra aunque es quien crea en Estados Unidos por ejemplo no va a ser la persona que va a tener el copyright sino que el copyright se le va a transferir a la persona que le contrató para que eso pueda ocurrir la ley establece la ley de copyright establece que usted tiene que tener un contrato por escrito ese pacto tiene que ser expreso o sea no es una cuestión escondida es expreso y hay un intercambio por ese pacto y hay un documento donde consta eso con firma y en muchas ocasiones en esos work for hires incluimos los abogados porque en Estados Unidos no es tan importante el tema de los derechos morales decimos bueno y si tú tuvieses algún tipo de derecho moral tú lo estás cediendo también esa clausulita tú me dices que en España si yo contrato a alguien en España bajo la ley de España no se puede hacer ¿correcto? Es nula sí directamente mire esto esto se supone y tú sabes como abogada que usualmente hay personas que se dedican a escribir artículos de revistas jurídicas que solamente lo leen los abogados que están aburridos o los que están buscando hacer investigación y nosotros estamos haciendo derecho comparado en YouTube y en Spotify y en Apple para las personas que nunca para todo el mundo pero el work for hire hablamos de la cláusula de el work for hire para procesos de derechos morales pero work for hire o trabajo por encargo como concepto ¿cómo funciona en España? Depende si nos vamos solo a la parte a la parte técnica española un trabajo por encargo está o sea si podríamos tener un work for hire similar lo que pasa es que lo tenemos más en tema de industrial o sea separamos propiedad intelectual de industrial y no sé si fuera también pero industrial siendo las marcas sí ok acá serían sí propiedad intelectual o sea la propiedad intelectual como campo de derecho con múltiples tipos de propiedades intelectuales como un árbol con diferentes ramas ustedes dicen que work for hire hacen una distinción entre cuando es para un copyright o un derecho patrimonial de autor versus cuando es para el derecho sobre una marca ¿me puedes explicar un poquito eso? me estaba me estaba liando según según te estaba hablando no lo que me refiero es que tenemos una especie de work for hire que es cuando una empresa me voy me voy un poco más arriba pero a que se entienda mejor cuando una empresa contrata a un trabajador para que haga determinadas invenciones pongamos canciones ese derecho podría estar bajo el paraguas de la empresa ¿vale? los derechos de autor ese es el único caso en el que los derechos de autor no son de la persona ¿qué nos ocurre? que normalmente en la industria musical lo que hacemos es trabajos por encargo pero se nos quedan ahí en un intermedio extraño ¿y qué nos está ocurriendo? que tenemos muchos productores musicales que bueno el problema es que no se hacen contratos en la industria musical y eso es una cosa que tenemos que solucionar porque es lo que estábamos hablando al inicio que sin nada por escrito en España existe el contrato verbal pero como no esté por escrito eso luego no se puede probar y el problema que tenemos es que se están haciendo contratos por encargo pasándose por alto el tema de los derechos de autor y porque claro estamos hablando de que es un contrato nulo ese autor luego podría reclamar sus derechos ¿qué nos pasa? que existen los productores fantasma y los compositores fantasma pero con unos contratos con unas cláusulas de confidencialidad brutales para intentar evitar que salga el mundo de los derechos de autor la música electrónica pasa así y hay muchísimos autores que no están siendo reconocidos precisamente porque están vendiendo sus producciones wow entonces un loop legal que habría que después bregar con eso digamos que no es blanco y negro es un gris bien gris y estamos diciendo que un loop posible loop legal es utilizar cláusulas de confidencialidad para evitar que una persona para que una persona se obligue a sí misma de no ejercer su derecho moral de autor ¿ven por qué es importante tener un abogado en el equipo? porque le acaban de virar la tortilla le acaban de coger unas cosas que usualmente tienen que ver con secretos comerciales supuestamente y que un Corey City Baby están peleando por secretos comerciales ahí me enteré de una posible demanda eso es otro tema pero secretos comerciales confidencialidad y entonces los meten acá en copyright para que aplique no al copyright sino al derecho moral que es diferente ¿ves cómo se complica? por eso es que hay que tener un abogado o una abogada en su equipo de trabajo entonces si el work for hire se da en el concepto o en el contexto de un patrono que contrata a un empleado con todas las protecciones de empleo y toda la cuestión de seguridad social y todo esto que eso es otro mundo también employment law en Estados Unidos entonces no existe la figura de work for hire propiamente como que legislada digamos de que o codificada propiamente de que una persona contrata a otra y si no tienen esa relación de empleado patrono pues eso usualmente a menos que esté por escrito y hagan un montón de cláusulas que traten de proteger esa relación sería bien difícil ¿verdad? aprobar ese work for hire la pregunta es si se puede hacer una cláusula de sesión o transferencia donde entonces aunque no es propiamente un work for hire si se quedara algo pendiente aún así mediante ese mismo documento yo te lo vengo y te transfiero los derechos eso si se puede hacer a ver se puede hacer todo en contrato se puede hacer prácticamente todo ¿no? lo que pasa es que siempre hay que darle el halo legal ¿qué ocurre? me voy a programas ahora que yo creo que lo tenéis por ahí OT Operación Triunfo y otros varios que existen en España tienen cláusulas de ese estilo de cualquier cosa que se componga dentro se queda dentro entonces es viable pero hay que ver muy bien en qué terrenos movedizos nos estamos metiendo porque efectivamente si una persona encarga a otra el derecho moral encarga a otra una producción por ejemplo el derecho moral debería de estar siempre se busca la vuelta para meter este tipo de cláusulas para pues acercarnos lo máximo posible al copyright y alejarnos del derecho europeo excelente eso me parece o sea busque busque abogado busque abogada busque a ESPE para que usted esté protegido o protegida dentro de su palacio bueno mi gente tengo entonces el tema ya ya tenemos el concepto de copyright de trabajo por encargo este tipo de preguntas que usualmente a la gente los pone ansiosos podemos llegar a la conclusión que si usted paga por un trabajo y es verbal y es un email y es no porque yo te compré a ti un beat o yo te compré una pista a menos que un abogado te haya dicho como que mira si ese contrato cumple con las cláusulas necesarias para proteger tu derecho patrimonial o aún si quisieran incluir el tema de derechos morales es bien poco probable que en efecto se haya cumplido el negocio jurídico y que exista esa certeza de usted de decir yo voy a la música es mía yo no tengo ningún problema yo a ella le pagué eso no es así aquí estamos hablando que eso no es así ahora en la distinción de composición y grabación de sonido estamos hablando que en el caso de la composición musical el creador tiene ese derecho de autor patrimonial y ese derecho moral y es quien crea y el tema de la cesión de derechos entonces no funciona tan automático mediante un contrato por escrito como en los Estados Unidos ¿qué pasa en el caso de la grabación? yo he escuchado personas decir que la persona que invierte sin contrato o sea invierte y no hay ningún contrato por escrito o pone el estudio pone los equipos que eso es suficiente para que ya esa persona sea el titular del máster de la grabación o fonograma eso es cierto en España o sea si siempre por delante va que voy a recomendar siempre que hay un contrato por escrito para dejar claros estos términos pero tradicionalmente se ha venido haciendo así eran los discográficos o los sellos discográficos quienes pagaban entonces quien paga es el dueño del máster ¿qué ocurre? que entramos con la democratización y la universalización de la música entramos otra vez en terrenos pantanosos de ¿qué ocurre cuando un productor y un artista van a medias y no ha pagado el artista y el productor ha puesto el estudio ahí es que tiene que ir por delante un contrato porque si no cualquiera de los dos puede reclamar su parte yo te he pagado simbólicamente un precio y vale y yo te he puesto el estudio entonces ahí choca y es necesario poner un contrato por medio presuntamente y es un indicio si tú pagas tú eres el dueño de esa grabación sí o sea en España sí lo tenemos así ok excelente eso es una de las diferencias que aunque ESPE nos dice deben tener o sea usen contratos por escrito para evitar después el tú dijiste yo dije habíamos acordado lo que sea o una cuestión probatoria que a la gente piensa porque aquí viene la parte pragmática de esto ¿cuánto te cuesta hacer un contrato versus cuánto te cuesta ir a un tribunal a una corte y probar que tú habías puesto no que habíamos acordado es un indicio pero lo más económico es hacer un bendito contrato por escrito correcto vamos mil veces sale más barato hacer un contrato o aprender a hacerlos que que luego entrar en el juicio que encima no vas a saber si realmente consigues lo que lo que es tuyo o lo que inicialmente habíais hablado mi recomendación siempre es cuando estás de buenas cuando estás bien acabas de empezar la relación profesional con esa persona es el momento de hacer el contrato porque ahí es donde vais a regular qué pasa si en algún momento se tuerce la relación si no el entrar a juicio es aquí en España es llevar procurador que es nuestro representante y abogado o sea son dos personas que hay que pagar más lo largo que es el proceso yo no sé cómo estáis por allí pero aquí yo tengo casos todavía yo ya no llevo no cojo temas judicializados pero tengo todavía casos del 2020 y 2021 mira mi formación completa fue litigio creo que sería judicial ir a los tribunales esa fue mi formación como abogado en temas comerciales representando empresas habían casos que llevaban 15 años en tribunal bueno es que ya si encima se recurren y demás horrible horrible y mínimo o sea estamos hablando que son un cuarto millón de dólares para arriba los casos son bien caros bueno para presentar un para presentar un caso en el tribunal federal que sería el sistema de cortes que trabaja este tipo de temas el file fee o la tarifa para tú entrar y pagarle al gobierno para que te permita simplemente presentar el documento eso no significa nada mira aquí tengo un documento son 400 500 dólares oye acá es caro acá es caro de verdad y honestamente o sea un contrato por 500 dólares contra o sea y ahí no ha pasado nada simplemente es decir ah me das la llave para poder abrir eso significa tú tienes que tener registros de copyright de hecho porque en Estados Unidos sin el registro de copyright si tú eres de Estados Unidos tú no puedes demandar no puedes ir a los tribunales necesitas un registro ahí ya son 65 85 dólares que tenías que haber hecho antes si lo hiciste por tu cuenta o sea es bien caro porque el sistema es en contra o sea no se quiere el litigio lo que se promueve es la negociación privada los contratos ¿verdad? que las partes establezcan eso bueno entonces tenemos el derecho de autor en el caso de la composición el derecho de autor o el derecho sobre la grabación ¿se le llama igual derecho de autor patrimonial o derecho patrimonial sobre la grabación? ¿es lo mismo? sí sí es lo mismo y en el caso de la interpretación ya que tenemos entonces una tercera pata en la silla es la pregunta de ¿cómo funciona el derecho de interpretación? o sea si yo por el simple hecho de yo interpretar y cómo se define esa interpretación ¿ya yo tengo ese derecho automáticamente? ¿cómo es? sí en el momento en el que me da igual la música o la interpretación vocal cualquier persona que participe en la grabación o en en la interpretación principalmente de ese tema me vale un productor un productor con su con su PC también está haciendo interpretación porque es quien ha creado el beat ¿no? por ejemplo tiene derecho a cobrar lo que se llaman derechos conexos o de interpretación que es ese tipo de tercer derecho que tenemos en España que yo los los explico como capas de cebolla ¿no? el concéntrico son los derechos de autor porque lo compones luego tienes la grabación y luego interpretas los temas pues ese tercero lo gestiona la Asociación de Interpretes Ejecutantes en España y se cobra cada vez que tu música bueno tiene algunas cositas raras que tampoco me voy a meter porque puedo liar pero cobras cuando tu música es interpretada en determinados sitios entonces ahí nos lleva al último tema de hoy que son las regalías que muchas personas nos preguntan sobre este tema de las regalías y es la cuestión de qué tipo de regalías porque todo esto todo esto es porque estamos hablando de dinero esa es la razón por la cual hemos venido hablando del derecho porque en esta industria diferente a otras industrias el dinero la capacidad de hacer dinero de monetizar depende directamente de algún tipo de propiedad intelectual no en otras industrias no necesariamente pero en esta si tú no tienes los derechos claros no hay dinero así que son las dos D el derecho y el dinero el derecho y el dinero en el caso de la composición de la grabación me gustó lo de la cebolla ¿verdad? en esos tres niveles ¿con quién yo me tengo que registrar para recolectar el centro de la cebolla la composición el máster o la grabación el fonograma la interpretación? ¿con quién me tengo que registrar para cada una? me adelanto supongo pero tiene que quedar muy claro siempre que registrar para cobrar regalías no es proteger la canción una cosa es registrar en el registro de la propiedad que eso te protege la canción o en registros como Safe Creative por ejemplo y otra muy diferente es cobrar royalties que serán indicios de que la canción es tuya pero no significa que esté protegida antes de entrar a eso espérate que dijiste ahí eso es importante en Estados Unidos un servicio como Safe Creative por ejemplo o hay otros ¿verdad? que registran tú registras ahí pero ese no es el US Copyright Office o la oficina de derechos de autor de los Estados Unidos ese registro en Estados Unidos no significa nada para propósitos de entrar a tribunal o sea tú necesitas tener una canción a menos que Safe Creative te registre en el US Copyright Office o la oficina de derechos de autor de los Estados Unidos ese registro no sustituye el registro en la oficina me explico un momento tú creas la composición o la grabación una vez que esa obra original y creativa en un medio tangible de expresión existe mágicamente nace como un no sé como un spell mágico nace el derecho de Copyright en ese mismo momento y tú no tienes que registrar para que exista ese derecho sin embargo para poder demandar o ir a los tribunales a pedir reclamación hacer reclamos jurídicos o legales y que te puedas el tribunal te dé una sentencia a tu favor etcétera tú tienes que registrarte obligatoriamente en el US Copyright Office la oficina de derechos de los Estados Unidos esto es todo si tú estás en Estados Unidos americano o vives en Estados Unidos o whatever en esa línea en España ¿cómo es que funciona esa relación? porque ahí como que hay una diferencia o escucho una diferencia antes de entrar a los royalties ¿correcto? cuéntame sí, sí aquí evidentemente es igual pero no necesitamos estar registrados en un registro de la propiedad para poder acceder a tribunales no es requisito indispensable entonces si tú quieres tener protegida tu canción y tienes la posibilidad de evitar entrar en tribunales tiene que pasar por registrar tu canción en la propiedad intelectual si no la tienes entonces ya sí o sí tienes que entrar en tribunales para acreditar que esa canción por todos los indicios puede ser tuya a partir de ahí separamos esa protección del cobro de royalties nosotros tenemos tres tres tipos de entidades de gestión ahora explico el por qué me paro que una es para derechos de autor otras para derechos del máster y otra para derechos de interpretación entonces esos tres tipos de entidades de gestión tienen como función el recopilar los royalties por ti entonces funcionan a modo editorial por decirlo así por bajarlo a lo normal que solemos escuchar y trabajan por ti recopilando derechos o sea recopilando los royalties que generan tus canciones ¿qué tenemos? en derechos de autor tenemos varias entidades de gestión de derechos la conocidísima es la SGAE Sociedad General de Autores y Editores pero tenemos otras para músicos también que es SEDA y tenemos Unison es viable que existan otras entonces por eso existen varias para recopilar los derechos luego tenemos de grabación a GEDI y luego tenemos de interpretación a IE Asociación de Intérpretes y Ejecutantes así que si dependiendo de qué tipo de derecho usted tiene si sobre la composición si sobre la grabación o si sobre la interpretación usted se puede registrar en uno de esos o en todos ¿verdad? dependiendo del tipo de derecho si yo soy un artista independiente y todos los derechos son míos ¿me puedo registrar en todos? en los tres ¿qué nos ocurre? que en Ageri por ejemplo cuesta mucho y cobras poco al principio entonces necesitas tener un poco de rodaje o yo recomiendo al menos tener si lo queremos hacer súper legal todo de inicio date de alta en las tres pero realmente Ageri cuesta 150 euros al año como mínimo y no te generas ese dinero si solo subes una canción al año por ejemplo necesitas un poquito más de rodaje ahí es donde yo recomiendo que si estás profesionalizándote y subes mucho te des de alta Excelente un análisis costo-beneficio ahí para que usted vaya afilando los colmillos Bueno ¿hay algo Espe que se nos quede que tú entiendas que es bien importante antes de irnos que las personas sepan un consejo final? Que se formen sin formarte es muy difícil o sea si no conoces la industria musical es imposible que avances me da igual en el punto en el que estés si eres productor artista intérprete solo porque es que si no sabes cuáles son tus derechos no sabes cómo gestionarlos y no sabes cómo funciona el dinero en la industria musical es imposible que avances te vas a encontrar piedras por el camino las piedras de como era el peñón el peñón de Gibraltar te lo vas a encontrar full entonces para mí la recomendación es fórmate imprescindible excelente bueno yo creo que antes de irnos es importante que nos hables un poco de lo que tú estás haciendo de cómo pueden las personas contratarte o unirse al proyecto que estás haciendo haznos el pitch véndete ahora este es tu momento para que la gente aproveche saque la tarjeta de crédito cuéntame la tarjeta en la boca la quiero venga a ver yo ahora mismo tengo dos programas lo que estoy dedicándome es a formar íntegramente artistas y se me cuela algún manager y algún productor pero estoy orientada a artistas 100% tengo la academia de legalidad musical donde formo en legalidad artistas tratamos todo derechos tema de monetización protección ya no solo de tus canciones sino también de tu nombre artístico por ejemplo que hay muy pocos artistas que registren su nombre y luego por otro lado tengo un programa que se llama el palacio de los artistas donde ayudo a artistas que están empezando o que se han encontrado ya sus primeros sus primeros escollos por el camino a profesionalizarse desde todos los ámbitos promoción estrategias de lanzamiento legalidad evidentemente como abogada no puede faltar y identidad visual y artística si tú no tienes lo que hemos hablado al principio si tú no tienes una marca personal fuerte es imposible si no te diferencias no imposible pero es muy difícil que puedas tirar para adelante entonces tengo esos dos tengo esos dos programas aparte hago muchos tengo un evento de vez en cuando que llamo el reto de los artistas para la gente que no se puede formar conmigo por tema económico que se pueda formar gratuitamente yo lo que quiero es llegar a la mayor parte de gente posible principalmente en España porque la legalidad como hemos visto va variando y quiero ayudar a todos los artistas que pueda y a hacer la industria musical más transparente y por eso estoy encantadísima de estar aquí contigo hoy el poder hacer más transparente este entorno que es nuestro eso es así nosotros somos colaboradores y en Sir Academy una de las cosas más importantes para nosotros es precisamente eso el poder de el poder y la fuerza que se da en la unión de personas de diferentes lugares que están dispuestos a colaborar porque estamos definitivamente en un proceso de transición o por lo menos yo lo veo así donde existía una industria musical con unas maneras de operar con un tipo de personaje que operaba en esa industria más parecido quizás a un tiburón quizás a un lobo que sabía todo del negocio el creativo no sabía nada del negocio y hemos visto una y otra y otra vez como ese modelo antiguo de falta de transparencia de aprovecharse de la ignorancia de otras personas que tenían mucho talento pero que realmente no tenían el conocimiento necesario para vivir de su arte o por lo menos proteger un poco su patrimonio verdad vimos como eso por años le funcionó a la industria pero gracias al internet gracias a los canales de difusión y del mercadeo a la publicidad etcétera youtube instagram spotify apple gracias a esto no es que sean perfectos soluciones perfectas pero nos permiten a nosotros tener estas conversaciones de que otra manera Alexi Omar nacido en un pueblito en puerto rico iba a tener acceso a este palacio desde la gran España cómo eso iba a ocurrir realmente no es si no fuera por el internet y lo mismo con otros profesionales de la industria y eso significa que estos espacios que nosotros estamos creando co-creando desde nuestras esquinas en internet lo que termina ocurriendo es que va democratizando y haciendo más transparente y tenemos eso en común entre muchas cosas que la industria de la música que más personas como mínimo entiendan cómo funciona y si ven que esto es algo viable para ellos que también cuenten con las herramientas para poder conseguirlo así que para nosotros es un honor tenerte aquí en el canal y que hayas dicho que sí porque como te mencionaba hay mucha gente todavía que quiere entrar a la nueva industria de la música haciendo cosas de la vieja industria de la música así es muy difícil porque los estamos poniendo cada vez que tú haces un contenido tú estás poniendo tú estás emplazando a ese tipo de personajes porque ahora hay un contenido que un artista puede tomar y hacer referencia y decir hey tú me estás diciendo eso a mí pero en mi Instagram yo sigo a esta abogada y esta abogada mira lo que dice eso no es así no esa gente no sabe nada espérate ahí tú tienes que alertarte y decir los abogados no saben nada que lo que estamos es formándote no te estamos tomando porcentajes no te estamos tomando tus derechos no te estamos clavando como decimos en PR o el pana que tiene el contrato al otro lado y te está diciendo firma 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 ¿cuál de las dos te da alerta? gente que no necesita estar en esto porque nosotros no necesitamos estar en la industria de hecho probablemente para ti fue un gran sacrificio económico dejar tu vía anterior tu carrera anterior por entrar a la música porque la música no es una industria que vas a hacer muchísimo dinero de cantazo ¿o me equivoco? hombre yo además fíjate que yo empecé en algo completamente diferente o sea yo mis inicios como abogada hace ya más de 15 años me da hasta vergüenza decirlo no pero como va a ser experiencia bueno experiencia vamos a contarlo en años de experiencia fue negligencias médicas yo defendía médicos de negligencias médicas y bueno evidentemente ahí es otro mundo se mueve mucho dinero pero es que siempre te falta algo y al final evidentemente no lo hacemos por amor al arte un poco pero es el poder o sea yo tengo mucha más satisfacción a la hora de poder ayudar a artistas y ver cómo van mejorando ellos y sentir ese orgullo pues lo que hablábamos antes de los artistas que te van haciendo caso y que van creciendo sentir ese orgullo de ver cómo poco a poco se va creciendo en esta industria hay mucha gente que va entendiendo cómo funciona y estamos desplazando un poquito el modelo antiguo de la industria musical es que eso llena eso merece la pena por encima de todo ese es el IKIGAI sí es ese encuentro aquí podemos hacer mucho dinero aquí lo necesita el mundo esto y lo otro pero cuando uno encuentra su llamado y uno encuentra lo que uno realmente ama hacer el dinero no es el único elemento a considerar y se lo decimos a los artistas porque a veces pueden confundir ¿verdad? como que ah bueno pues es abogada o es youtuber o es ins no 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 nosotros nosotros decidimos hacer esto por ti artista porque queremos que tú puedas conseguirlo porque yo no lo pude conseguir cuando era mi oportunidad o en el momento en que yo me quería lanzar no existía esta información tengo amistades y clientes que veo qué les ha pasado y decimos no queremos que esto te vuelva a pasar a otra persona y esa es la razón por la cual nosotros hacemos el cambio en vez de aprovecharnos y decir ah a mí no me dieron la oportunidad pues ahora yo voy a aprovecharme de todos los artistas y voy a hacer que eso pasa sí porque la diferencia entre una persona y la otra no es lo que le ocurre es lo que hacen con lo que le ocurre y en nuestro caso decimos no me pasó a mí pero yo no voy a permitir que eso le pase a otras personas pero es que caen rápido ese tipo de personas suele caer caer rápido yo con uno de mis grupos sí que acabamos a ver yo he tocado ante 12.000 personas en un festival bastante importante de España en el Love Festival pero pese a ser abogada caímos en varios en varios problemas que podíamos haber evitado si hubiésemos estado bien formadas éramos un grupo de seis chicas y tuvimos muchos muchos escollos y muchos problemas que nos podíamos haber evitado sin duda entonces ese fue uno de los motivos de joder o sea incluso perdón por las palabrotas incluso estando yo ahí dentro nos hemos nos hemos comido esto y hemos tenido que pasar por problemas que si hubiésemos tenido otro tipo de industria otro tipo de formación hubiese sido mucho más fácil hubiese ido todo mucho más fluido entonces ese es el punto hay mucha gente que se intenta aprovechar hay mucha gente que se sigue intentando aprovechar de nueva de vieja creación y de nueva creación pero creo que con nuestra labor al final vamos concienciando y vamos ayudando a que la industria musical sea un mundo una industria mejor ¿no? y evitando ese tipo de timos tan bestias que ha existido hasta ahora gracias a un millón Espe por estar aquí es un honor para nosotros vamos a dejar tus redes sociales y tus enlaces aquí en la descripción para que vayan Espe Palacio Derecho Musical ella te va a ayudar particularmente a entender el negocio de la música como artista te puedes colar como productor y manager tienes unos cursos tienes unas formaciones unos programas así que lo vamos a dejar todo ahí para que te puedan conseguir así que familia nos vemos en la próxima a la próxima